¡Gracias! 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 Sí, sí, sí. ¡Ay, qué gracia! ¡Gracias, Gary! ¿La cuarta o cuál? Ya llevas unas cuantas, ¿no? ¿La cuarta, no? ¡Suave, suave! ¡Guapa! ¡Umm, araña! La votadura de la Chora, 9-28 de febrero de 2013, y dice así, mañana de invierno, día de Andalucía, tiempo de barca, momentos del rebalaje, turno para los pabegotes, de regademos, saldrás y a la clarigüela irás. Chora, desde hoy eres depositaria de toda la cultura marítima que con responsabilidad llevarás sobre tus cuadernos. Construida con las manos del insigne carpintero de Rivera, José Pedro González, hoy en esta playa vas a conocer tu futuro. Los que hoy aquí te acompañamos, te pedimos que de proba a copa, de proba a coruña, sepas cargar con la obligación de lucir siempre el ojo abierto a prueba, el desfavado desafiante a prueba, signo de compromiso para quienes hoy carruzamos en este momento. Y es que, Manuel, a la propiedad de la Chora, que la cuidéis siempre, la queráis como una hija, la animéis como una novia y la tendáis como un amado. No consintáis nunca su abandono, jamás la barca queda rinconada y obligada en la playa. Que siempre esté presentable y sea motivo de satisfacción de vecinos. Pintadla y aseadla lo mejor que podáis. No permitáis nunca que se hable más de ella. Sed orgulloso y buscad siempre el mejor sitio del rebalaje. Protegedla del agua de lluvia y del sol. Elegid los mejores para volar a bordo. El día del Carmen, allá por el mes de julio, siempre aluzca unos clavelillos jabón. Y al mandador de la Chora pedimos, respetad siempre la tradición y el legado que tus antepasados han sabido labrarse durante siglos. No traicionéis a tu pueblo y a aquellos jabigotes que supieron dar nombre y prestigio a la playa de la Carihuela. En la mar, conduce a tu banda de jabigotes al mejor vol de pesca. Navegándote, cuídate del levante. Con vendaval y con la varada, vigila la barca en la corriente. En regatas, respeta a tus adversarios y cumple reglamentos. Busca siempre buen fondo para montar y barar la barca. No olvidéis de embarcar agua para vuestro personal. Con disciplina anda los jabogotes al banco de trabajo. No olvidéis cégolos, parales y aceite siempre para las chagas y el trobo. Y es que a la Chora pedimos, protege siempre a quienes contigo embarca. En tus lances preserva la vida marítima y no esquirme los ojos. No ponga en peligro a tu remero, saca de la rúa que eres contigo, Reman, y que siempre se veamos con la prueba desafiante a la mar. Si os comprometéis a cumplir estas obligaciones, es ahora vuestro turno. A la propiedad pregunto, que es una nota de la barca, Tomás, para las choras. Con este canté, celebro. Se vota hoy a las choras. y nos ha de tomar la ветvino a las mar. Venga, dale. Venga, dale. Cuarentena... Perseuncia... ¡Aplausos! 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 ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.